Amar que no tiene cura Déjalo morir de viejo Toda la noche pescando Por la mañana un cangrejo Toda la noche pescando Por la mañana un cangrejo Dame la botella Échame un palito Jálale la vela A mi botecito Dame la botella Échame un palito Jálale la vela A mi botecito Cuántos palos tiene el monte Cuántos palos tiene el monte Cuántas estrellas el cielo Cuántas estrellas el cielo Cuántas veces me ha costado Contigo el pensamiento Cuántas veces me ha costado Contigo el pensamiento Dame la botella Échame un palito Jálale la vela A mi botecito Ay, dame la botella Échame un palito Jálale la vela A mi botecito Quisiera ser pescador Quisiera ser pescador Pero veo que mal oficio Quisiera ser pescador Pero veo que mal oficio Toda la noche remando Me tiro un botecito Toda la noche remando Me tiro un botecito Ay, dame la botella Échame un palito Jálale la vela A mi botecito Ay, dame la botella Échame un palito Jálale la vela A mi botecito A mi botecito Sregional Sé por otro estilo Real Segundi Ero Tamina Talina Löö de Slegional Latina Antony Tupor Tupor